Mantén tu calma, yo me encargo de las cosas imposibles. Quédate quieto y ten fe, ya te ayudé antes y lo volveré a hacer. Así como los vientos y las tormentas paran inmediatamente al oír mi voz, así también se calman esos mares de dudas agitadas en tu corazón. Señor, ven a mí ahora mismo, que yo te daré el descanso que necesitas. Arrancaré tantas ideas y temores que vuelan en tu cabecita y te quitan el enfoque. Yo quiero paz en tus días y tranquilidad en tus noches. Eres heredero de muchas bendiciones, Pero a veces no las ves, porque le das más importancia a miedos sobre cosas que nunca van a suceder. A personas que en realidad nada te pueden hacer. Ten calma, te lo pido otra vez. No pongas atención a las noticias, chismes o amenazas que la gente te traiga. Ahora, aquí yo soy quien manda. Y tengo la primera y última palabra sobre tu destino. Aunque se levanten contra ti miles de enemigos, aunque tengas que sufrir las consecuencias de tus propios errores, no te preocupes más. Sigues siendo mi hija, mi hijo. Yo te protegeré del mal. Aunque sientas que el mundo se derrumba. Aunque la gente a tu alrededor desmaye. Y desfallece por causa del temor. Tú, esfuérzate y sé valiente. No temas. No te abandonaré. Esta es la prueba más grande de amor que hoy puedes escuchar y ver. Tú sabes muy bien con seguridad que a través de este medio te estoy hablando. Sientes que tu corazón estoy tocando y te traigo la respuesta a esas dudas en las que tanto has pensado. Te amo. Te lo estoy demostrando. En este mismo momento me estoy llevando todo el menosprecio con el que fuiste marcado. Sufriste a manos de aquellos malvados que te fallaron. Pero, créeme esto, nada de lo que has vivido será en vano. Hoy tienes la fortaleza, la sabiduría y la madurez para luchar por los que amas y ayudar a otros que han sufrido como tú. Ha llegado el tiempo de tu liberación. Ahora, ya estás listo para ser instrumento de mi amor. Para llevar a mi luz a los que viven en tinieblas. Pero tus enemigos conocen tu potencial y por eso han regresado de nuevo a causarte problemas y robarte tu paz. Si tú les permites que te quiten el sueño, si te olvidas de tu fe y te lanzas al abismo del miedo, serás atacado por esa ansiedad otra vez. Pero esta es la verdad. Mi amor por ti es tan grande. Mi misericordia es infinita y mi santo espíritu no permitirá que seas atacado de nuevo. Por eso te confirmo que aunque falles y caigas te levantaré otra vez. Yo no quiero que creas erróneamente que ha apartado mi mirada de ti. Si tropiezas y caes en las trampas enemigas, de ahí te sacaré. Si se acaba tu fe y tu corazón se llena de ideas negativas, seguiré luchando por ti. Limpiaré tu alma, te volveré a llenar de mi palabra. no permitiré que nadie te aleje de mi amor, ni espada ni cuchillo, ni escasez o enfermedad, ni conflictos o peligros, porque en todas estas cosas tú ya eres más que vencedor. Te alejaste del mal y me entregaste tu corazón. Has declarado con tus propios labios que crees en mí como tu salvador y protector. Me has demostrado una lealtad inquebrantable. Tú no eres como algunos que se quejan de mí y me niegan cuando enfrentan algún problema. Salen a quejarse con el primero que encuentran. No cuidan su lengua. No les importa ni su vida ni su familia, ni su futuro ni su bendición. Tienen en poco mi redención. Con sus acciones pisotean este santo amor, pero los sigo amando y no descanso. Tú aléjate de los malvados y por ellos sigue orando. Ya no te dejes influenciar por aquellos que aborrecen mi palabra. Avanza, persiste, no te quedes donde estás. Hoy te bendigo por una inmensa oportunidad. Te doy una fortaleza de acero. Marcha hacia el frente con seguridad y párate con valentía ante los enemigos y conflictos que tengas que enfrentar. Has crecido. Eres valiente entre los valientes. Campeón de campeones. Empieza cada mañana encendiendo tu fe con mi palabra. Trayendo ante mis pies tu fe y tus peticiones. Recuerda que no hay nada que sea imposible para mí. tienes mi apoyo. Te seguiré ayudando en todo. Tú mantén tu calma y disfruta mi paz. Estás entrando a una vida sobrenatural. Ven aquí te estoy llamando. Aquí en mi presencia está tu lugar. Cuando tus rodillas tocan el suelo y oras con fe reverencia y respeto mis ejércitos vendrán. Hoy te mando que te quedes quieto. No dejes que se agite tu corazón. Tu alma se calma cuando siente este cariñoso abrazo que te rodea con amor. Dime que lo recibes. Te amo. Te valoro tanto. Yo también espero este momento en que tú me escuchas. Cuando vienes y de rodillas me entregas tu corazón y tu llanto. Recibo aquí en mis manos tu fe y de mi boca sale la palabra que te sana. Clama a mí y yo te responderé. Ven de mañana o de noche a cualquier hora que me necesites. Siempre con mi oído atento estaré. El mundo quiere rodearte de preocupación e inseguridad. Yo estoy firme en mi propósito de cubrirte con mi poder y mi paz. Como un escudo inquebrantable te rodeo. Deja que el mundo afuera gire con violencia. No aceptes sus invitaciones. No abras tus puertas a sus maldiciones. No te comprometas con los que hablan mentiras. Te prometen cosas bellas. Pero quieren robarte lo que tienes y arrebatarte tu vida. Si le pones atención al mundo y le abres tu corazón a la ira y al temor tus enemigos volverán con furia a pisotear a tu familia. Nunca pierdas tu fe. Quiero que en tu hogar reine mi palabra y que siempre tomes un tiempo cada día para reconocer para acordarte para traer a tu mente esas memorias de los días pasados en que viste mi poder obrando y viviste tantos milagros. Tu fe y tu mirada deben de estar enfocadas en todas en todas mis promesas y en las cosas bellas que te puedo ofrecer. Hay amor, salvación, sanidad y redención, paz y tranquilidad, armonía y provisión. Tú las puedes recibir ahora mismo porque has tomado mi palabra en serio y ya quedaron atrás aquellos días en que dudabas de mi amor. Estás aquí ante mi presencia. hoy me escuchas con atención y reverencia porque así lo decidí yo. Has luchado y te has esforzado pero has sido mi poder el que te ha librado. Han sido mis ángeles quienes guardaron tus pasos. Has sido mi santo espíritu quien te ha guiado cada día. Abrí puertas para tu bendición y cerré con candados eternos todo lo que podría traerte maldición. El mal no te alcanzó ni te alcanzará jamás. Solo te pido a cambio que continúes firme que me des es tu corazón y que nunca mires hacia atrás. No codices tu vida pasada. Ahora tienes a un verdadero padre que busca tu bien y tu felicidad. No solamente ahora sino por toda la eternidad. Te amo tanto lo estás sintiendo ¿verdad? Te lo diré muchas veces más. Quiero que cada mañana despiertes lleno de paz y alegría. no te olvides de mí cuando recibas lo que tanto has pedido. Cuando venga a tu vida la paz se acaben tus angustias y llegue la verdadera prosperidad. No dejes de escucharme o de orar. Sigue llegándote de mi palabra. El enemigo anda buscando a aquellos que se olvidan de mí para atraparlos en sus engaños. Si no alimentas tu fe te pueden atacar la incredulidad y el desánimo. Pero yo estoy aquí para fortalecerte y protegerte. Tú estás allí para aceptar mi voluntad y creerme. Reconoce con agradecimiento todas las cosas buenas que ya te he dado. Es verdad que también duras pruebas has pasado. Pero aún estás escuchando mi palabra. Tienes vida. Tengo para ti la oportunidad de seguir luchando. y ver un tiempo de paz y bendición para tu familia. Nunca pierdas esta actitud agradecida. No le des importancia a la negatividad y las malas noticias. Aprende de mí. Busca el lado bueno de las personas. Cada mañana para abrir tus ojos. Haz una lista de las bendiciones que ya tienes. Y pon en mis manos tus necesidades, tu salud, tu empleo. Ponte de pie, levántate a trabajar con entusiasmo y fe. De las cosas que te parecen imposibles, yo me encargaré. demuéstrales a los que te rodean que creer en mí y seguirme te cambia la vida. Y en vez de tristeza y desánimo, ahora brota de tu corazón una fuente de fe y alegría. Te sientes confiado y seguro de que no hay nada en este mundo que pueda quitarte este gozo. Ni nadie que te arrebate las bendiciones que da tu Padre Celestial todopoderoso. Tu familia y tú y todas las personas que conoces necesitan de este amor que tengo para ustedes. Fiel y verdadero, inquebrantable y sincero, incondicional y eterno. Yo no te estoy dando una lista de requisitos para poder amarte, pero estoy poniendo en ti mi espíritu que te enseñará cómo buscarme y agradarme. Te hará sentir claramente cuando estás haciendo las cosas bien y tocará a la ventana de tu alma para avisarte de los peligros que no ves. Recibe este amor sincero y no te olvides de mí cuando llegues a la meta. Si quieres que yo te bendiga más, quiero ver en tu corazón humildad, en tus pasos fe y en tus decisiones lealtad, muéstrame así que tú también eres fiel, sígueme, ámame, obedéceme sin desmayar y tu familia y tú serán bendecidos por la eternidad. No me he olvidado de ti, tu fe está siendo probada, tu alma fortalecida, tu espíritu se está llenando de mi presencia divina. Estás creciendo más y más. Ya estás listo para una nueva etapa de milagros, sublime y sobrenatural. todo es posible para ti, que me crees. No habrá nada que pueda detenerte y cada paso que das con sabiduría quedará escrito en el libro de la vida. Quiero arrancar de tu mente esos pensamientos de fracaso y abandono que aprendiste de otros. Tú no naciste con una forma de pensar negativa y saturada de miedos e incredulidad. Eres muy amada, amado. Eres de gran valor para mí. ¿Cómo puedo abandonarte si te amo tanto y tengo preparadas muchas bendiciones para ti? ningún acusador podrá convencerme de que te rechace o te deje. Aún si tu corazón persiste en pensar y hablar en incredulidad, yo te seguiré amando y este amor que tengo para ti, nadie te lo puede arrebatar. ¿Para qué sigues sufriendo? No permitas dudas que te lastiman. Si no me das la oportunidad, la tristeza y la desesperación pueden destrozar tu futuro, tu vida, tu familia. Piensa en los que amas, pero también hazlo por ti. Mírate con el valor que verdaderamente tienes y no ignores estas palabras que he escrito para ti. Por este medio te doy a conocer mis sentimientos. Te lo digo con palabras sencillas para para que lo aceptes y lo entiendas. Y como ya te lo he dicho, no voy a parar de decirte y demostrarte que te amo. Aunque voltees tu rostro y me esquive tu mirada, aunque a veces te hablo de tantas maneras y tú no reaccionas a este amor que nunca se acaba, yo seguiré insistiendo hasta que mi espíritu eche fuera de tu pecho todas esas cosas y personas que están ocupando mi lugar y solo que causan dolor, tristeza y pesar, aquí a tu lado estaré siempre. Y aunque no te sientas bien a veces, la verdad es que no me voy, te amo y te sacaré de esa soledad que te rodea, no morirás, vas a vivir, se acabarán muchos de tus problemas y tus conflictos se convertirán en bendición, sabiduría y fortaleza, dame la oportunidad, créeme, tu espíritu, tu alma, tu corazón y tu familia, con este dulce amor, voy a llenar, platicar conmigo, te sana, pasar un tiempo en mi presencia, le da ánimo y consuelo a tu alma, en los momentos tensos, cuando parece que tu paz se va y la desesperación te llama, lo que necesitas es platicar conmigo, hazlo ahora, después de escuchar estas palabras hasta el final, deja lo que estés haciendo y entrégame tu tiempo, por tu confianza y tu fe, multiplicaré en abundancia todo lo que me des, por un minuto que me traigas, te daré años de vida, por cada suspiro que me dediques, te llenaré de salud y alegría, por cada sentimiento bello que me des como regalo, yo te llenaré de amor, de comprensión y apoyo, estarás rodeado, se irán los negativos, se alejarán los malagradecidos, se arrepentirán los que te hicieron daño y yo mismo les voy a revelar a todos esos que de ti han dudado, que tú eres mi hija, mi hijo amado, que mi poder sobrenatural está contigo, y si ellos mismos necesitan un milagro, tú los vas a guiar para que confíen en mí, la felicidad que te estoy dando es indestructible, eterna, también florece en el desierto y en medio de las tormentas se manifiestan, sacia tu corazón en medio de las crueles luchas y aunque de tanto cansancio, tus sentimientos están durmiendo y te sientes vacío, la verdad es que este regalo de gozo y plenitud nunca se apartará de ti cuando la tristeza te ataque, recuerda, tú decides si te aferras a esta promesa o si no quieres creer, esta poderosa felicidad está unida a tu decisión y tu fe, no depende de lo que la gente haga o no haga por ti ni de lo que el mundo te dé, alegría santa y hermosa, dulce y cariñosa, te abraza en las madrugadas cuando tu alma solloza te despierta con un beso en tu mejilla a una mañana gloriosa es mi presencia majestuosa ahora calla guarda silencio estoy escuchando los latidos de tu corazón y entiendo bien lo que me estás diciendo nunca te apartes de este cariño que te da vida nunca te olvides de este padre celestial que te ama y también desea verte y hablar contigo a la primera luz del día en las buenas o en las malas te acordarás de estas palabras háblalas en voz alta y con todo tu corazón soy muy amada muy amado por mi poderoso y cariñoso Dios y así será por siempre voy a mover cielo y tierra a tu favor espera con alegría mi bendición no te preocupes todo estará bien estarás más fortalecido te sentirás mucho mejor hoy es un día de cerrar ciclos en tu vida el pasado quedará atrás tu sufrimiento acabará quiero que me creas y entiendas que no puedes permanecer atado a personas y situaciones que te quieren lastimar días atrás te sentías muy triste confundido y sin dirección pero yo estuve a tu lado en cada momento y aunque no me pudieras ver yo fui quien te ayudó a superar toda dificultad no te juzgo ni te condeno por tu pasado al contrario te perdono quiero que sigas adelante con tu frente en alto no con orgullo sino con humildad sincera hay muchos que se sienten mejores que tú ya sabes quiénes son pero no les hagas caso no les pongas atención tú sigue caminando confiando con la fuerza y la valentía que hoy te doy muchas veces ya te hablé mi poder te demostré ahora solo espera con paciencia y acepta con alegría y fe tantas cosas buenas recibelas con gusto no no las rechaces son tuyas la puerta se abrirá entrará la felicidad vendrán las bendiciones y se acabarán las tensiones ya no vuelvas a las costumbres de antes tu fe debe de ser constante no quiero que vivas más creyendo en mí solo por un momento y con el paso de las semanas te olvides de mis promesas tomes acciones equivocadas y permitas de nuevo que el desánimo la decepción y las dudas entren en tu corazón no eres perfecto eso ya lo sé yo te hice te escogí y te aparté para que me conozcas para que seas bendecido para que a través de tus oraciones sucedan muchos milagros pero todo será por tu fe en mí y por aceptar la gracia y el perdón que ya te di quiero que cuando termines de escuchar estas palabras sigas con tus tareas diarias no te afanes ni te apures no apresures las cosas yo sé lo que estoy haciendo ten paciencia espera espera a que yo te dé la señal para que avances hacia el lugar donde tienes que llegar sigue confiando y presta mucha atención a las formas que yo uso para hablar contigo abre tu biblia dobla tus rodillas en oración dame tu obediencia y el primer lugar en tu corazón te estoy hablando tu alma lo sabe tu espíritu lo siente esta emoción que te cubre te dice que esto no es casualidad tú estás escuchando estas palabras hoy porque te amo y sé muy bien lo que necesita tu corazón te doy tanta fortaleza y poder de decisión para que derribes todos los problemas que te estaban arrastrando hacia la depresión quiero que lo entiendas mientras oyes mi voz y te alimentas con estas letras que te darán la confianza la fe y la fortaleza que este día vas a necesitar hoy recibirás noticias bellas oportunidades grandes y buenas también vienen retos para resolver situaciones que enfrentar pero tienes que saber confiar porque detrás de los conflictos está la bendición más grande que te puedes imaginar soy un padre amoroso tengo planes de bien y prosperidad para tu vida también para tu familia tengo un plan y un propósito por eso te mando hoy que saques la duda y la queja de tu mente y ya no permitas que nadie te force o pensar de manera negativa mucha gente se levanta cada día y lo primero que hacen es quejarse por sus problemas y por las cosas que no tienen pero no aprecian las bendiciones que les he dado porque les parecen pequeñas pero tú dame la oportunidad de renovar tu manera de pensar cuando ores siéntete muy seguro de que te voy a escuchar te pondré atención y te daré la respuesta a tu corazón te rodeo de misericordia de una manera tan grande y maravillosa más dulce que la miel más claro que la luz del día este amor divino alumbra cada rincón de tu vida borra tu pasado los errores que te han atormentado limpia tu mente de pensamientos malos saco de tu alma toda impureza y dejo tu espíritu nuevo y resplandeciente brillante y resistente como un diamante no estás solo nunca te he dejado ni tan solo un segundo te he abandonado ahora mira esos problemas como lo que son tan solo un escalón más en tu camino hacia la victoria todos los conflictos y las complicaciones se quedan abajo no te doy permiso de que regreses al pasado fija tu vista en el horizonte allá adelante están tus bendiciones no vuelvas atrás ya no hay nada para ti en la tierra de la soledad muchos te van a seguir al tiempo de la prosperidad tú los vas a guiar y yo te abriré las puertas en el lugar y el momento en donde vas a triunfar vencerás a todos tus enemigos ya no te molestarán más se acabarán las emociones dolorosas se irá la tristeza y esa sensación de soledad siéntelo tu corazón brinca de felicidad no estás imaginando cosas mi poder ya está obrando en tu vida maravillas y este es el resultado de tu fe leal activa sincera sumergida en mi sabiduría forjada en mi palabra una fe sencilla pero tan poderosa que nadie la podrá quebrantar así que ahora tú saldrás adelante en toda situación abrumadora serás valiente nadarás contra la corriente subirás a la cima de cualquier montaña que tengas que subir podrás controlar tus emociones tu alma tendrá calma aún en las más difíciles situaciones y no perderás tu ánimo ni tu motivación estoy encendiendo esta llama en tu corazón te queda mucho tiempo por vivir me has pedido vida salud y yo te las voy a dar alargaré tus días con sabiduría usarás tus años para ser de bendición para los demás sembrarás en tu familia palabras de sabiduría les hablarás de mí publicarás tu historia y les dirás a la gente que hay un milagro para todo aquel que me lo pida te amo y por esta razón han llegado hasta ti estas palabras que estás escuchando y la llama que se enciende y arde en tu corazón te está alumbrando estás entendiendo ese propósito que tengo para ti todos los errores pasados te servirán como experiencia para que ya no tropieces con la misma piedra tus consejos para los que amas son poderosos porque tienen un fundamento valioso mi palabra tu fe mi santo espíritu en tu vida y esos días que atravesaste por conflictos pero que te sirvieron para aprender abre tu boca con paciencia y cariño que todos a tu alrededor se enteren que soy un dios de amor un padre fiel y perdonador yo no abandono a mis hijos no me olvido de ninguno porque sus nombres están escritos aquí en mi corazón mi pacto está firmado con gran sacrificio ya es de día levántate tienes que vivir sal a vencer tus temores a conquistar tu tierra a recibir tus bendiciones quiero que con tus ojos veas el cariño que te tengo y como a cada hora crece este amor que siento por ti hijita hijito hoy te estoy dando una nueva vida a partir de ahora todo cambiará empieza este día con la cabeza en alto y el corazón lleno de fe verás que todo se transforma poco a poco a tu alrededor nunca lo olvides en cada minuto de hoy estoy contigo dándote la fuerza que necesitas para superar cada desafío dándote la sensibilidad para recibir todas las bellezas y pequeñas bendiciones que te estoy dando no te alejes de mí y no te distraigas con la negatividad del mundo sé positivo incluso si todo lo que te rodea parece colapsar pero tú respira mi paz dale la oportunidad a tu corazón de descansar y recuerda que todo tiene un propósito y que soy tu dios omnipotente yo sé todo lo que pasa te estoy ayudando en las situaciones difíciles y también en las cosas pequeñas ningún detalle se me escapa yo te doy mi amor y quiero que de otras personas también tú tengas compasión que los ames y que les tengas paciencia quiero que los perdones tu actitud hacia esas personas puede lograr que muchos de ellos vengan a mis pies hijita hijito hoy te doy nuevas fuerzas para empezar de nuevo te doy sabiduría para resolver todos tus problemas vive este día con alegría y gozo porque todo ya está en mis manos conozco cada una de tus dificultades y también tus sentimientos solo cálmate ten fe y esfuérzate para dar lo mejor de ti si te sientes solo no tengas miedo solo ora y sentirás que nunca me alejé de tu lado mi amor por ti y tus seres queridos es infinito con estas promesas que te doy cree confía y corre tras tus sueños porque haré que todo sea mucho mejor y hasta más fácil de lo que tú puedas imaginar y cuando llegue la noche agradece por todo lo que has vivido tu agradecimiento es importante tu actitud es poderosa recuérdalo hijita hijito estoy contigo hoy mañana y siempre me puedes dar un minuto solo escúchame no te preocupes por nada quiero que me pongas atención y valores cada una de mis palabras tengo que venir a hablarte una vez más de este maravilloso amor que por ti siento es más que una frase o una emoción para mí amarte significa un pacto eterno te he dicho que te amo y así está escrito con mis propios labios te lo he dicho está firmado y sellado con mi propia sangre y no voy a cambiar de opinión mis promesas son inquebrantables tú siempre tendrás un lugar en mi corazón cada estrella que miras por la noche fue creada para iluminar tu camino en la oscuridad y para recordarte que eres amado en verdad el sol que brilla en las alturas y que te alumbra con su luz fue creado para que sientas en tu piel el calor de un cariño que no puedes ver pero que es tan inmenso que acaba con toda oscuridad que pueda existir en tu alma siénteme amor cada noche antes de ir a dormir vuélvelo a sentir cada mañana y cada vez que te levantes de tu cama y te prepares para un nuevo día de vida siéntete tan amado y cree con fe y firmeza en este amor que es tan real no es una fantasía no es una invención de tu imaginación lo que más anhelas en tu vida es amor y amor es lo que te estoy dando sobre sobre tu alma estoy derramando algo tan hermoso y bello que va a cambiar tu manera de ver la vida te amo y para mí es importante que vivas que tengas las fuerzas para atravesar por cualquier tormenta por pequeña o grande que parezca para que puedas caminar sobre las olas del mar y no te hundas en las aguas de los problemas para que tus pies soporten el ardiente suelo del desierto yo te amo y te daré esa fortaleza que necesitas mis promesas son suficientes para mantenerte firme en la senda por la cual caminas te lo digo una vez más yo quiero que vivas dale importancia y respeto al futuro que yo te quiero dar te amo lo tienes que creer lo debes de aceptar te estoy dando vida y ánimo y los debes de recibir con fe para poder triunfar vas a estar bien todo se va a arreglar te ves muy bien ve y ante el espejo admira ese brillo en tu rostro que desde aquí yo veo has cambiado mucho desde aquel día que me diste tu vida tu alma luce rejuvenecida tu mirada impacta con esa chispa de valentía tu sonrisa se ve también muy diferente mírala tú mismo sonríe te hablo muy en serio mírate de nuevo mi presencia fluye a través de ti cuando te ríes mira cómo desaparecen las marcas de tu aflicción mi sangre ha lavado tus manchas y tu espíritu se siente ligero y suave ya no eres prisionero del dolor es sacudido el polvo de tus cabellos estoy dibujando en ellos líneas de plata como señal de sabiduría y autoridad es un alivio para ti el saber que tu espíritu no envejece cada mañana al escuchar mi palabra sentirás que rejuveneces y si por la noche vienes le daré tanta calma a tu alma que dormirás tranquilamente te levantarás alegre valiente lleno de una fortaleza gigantesca volverán a ti aquellos sueños de juventud apreciarás de nuevo los colores de la primavera y en el verano tendrás las fuerzas para caminar y vivir debajo del ardiente sol voy a sanar con mi poder tu cuerpo vas a levantarte de ahí donde estás y vas a continuar con tu jornada a cumplir con tu propósito vas a terminar esos proyectos que habías empezado ya no temerás del frío invierno nada te puede detener tienes tienes que seguir has atravesado por una aflicción temporal pero estás a punto de salir tú amas la vida y vas a vivir y si se habían acabado tus deseos de seguir luchando yo pondré en ti nuevos sueños y anhelos esto es real así se vive la vida espiritual hay muchas personas a tu alrededor con las que quiero hablar y tú serás el instrumento por eso te estoy fortaleciendo y todo tu ser se rejuvenezca de modo que vuelvas a creer y a pensar con inocencia infantil tienes que ser como un niño si quieres estar conmigo en el reino de los cielos y en esta tierra verás muy grande bendición así que ya no te quejes más de tus dolencias el mejor tiempo de tu vida no quedó atrás los días más bellos y fructíferos están por comenzar entra por esta puerta con alabanza con tu actitud agradecida cada mañana dando gracias por todas las bendiciones y por esos años que vienen cargados de felicidad te daré dos palabras al final de este mensaje que te darán el ánimo la fortaleza y la estabilidad que necesitas en tu vida escucha muy bien eres mío con mi poderosa sangre te tengo aquí protegido no hay poder del mal ni brujería ni hechicería que te puedan tocar nadie puede manipular tu alma ni destruir tu vida no existe fuerza maligna en el universo que pueda hacerte daño si te mantienes cubierto por el poder de mi sangre abrigado bajo mi amor lleno de mi espíritu santo pon atención el crecimiento de tu alma es importante si quieres ver bendición no puedo confiarte cosas grandes si vives estancado y lleno de temor por creer en maldiciones de las que yo ya te he librado si quieres caminar conmigo toma la decisión de cambiar tu manera de pensar porque si no lo haces voy a tener que quitarte algunas de tus distracciones y eso no te va a gustar sé que me amas y que con mi amor no vas a jugar de este cariño tan inmenso que te tengo nunca te vas a burlar esta sangre poderosa que te ha salvado nunca la vas a pisotear jamás regresarás a ese lugar de donde saliste no vas a ensuciarte más ya basta de caer en los mismos errores has recibido el perdón de tus pecados y te he colmado de bendiciones si aún no tienes la sensibilidad para apreciar todo lo que te doy entonces no estás alimentando correctamente tu corazón si te olvidas de mi palabra y sigues los consejos de los que no me aman terminarás desesperado y confundido ellos se visten como ángeles de luz y te muestran caminos que se ven muy lindos pero su fin es siniestro y su propósito es arrastrarte hasta las puertas del infierno viene un tiempo nuevo de muchas decisiones de trabajo fructífero de luchar por los tuyos de usar todas las armas y las herramientas que te he dado escúchame por favor no estás vacío mi espíritu está en ti no necesitas quedar bien con todos para ser feliz agrádame a mí con tu lealtad y tu fidelidad y yo te daré la corona de la vida recibe mi paz escúchame a diario guarda en tu corazón estas dos palabras que cuando las oigas te fortalecerán y te animarán de una manera poderosa estas dos palabras son te amo amén no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.